¡Oro a las mariposas! ¡Oigan, creo que ya vi una mariposa! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ahí viene! Cinco mariposas en la puerta se posaron Una se elevó y solo cuatro quedaron ¡Mariposa, mariposa, qué felicidad! ¡Mariposa, mariposa, vuela sin parar! ¡Ahora quedan cuatro! Cuatro mariposas en un árbol se posaron Una se elevó y solo tres quedaron ¡Mariposa, mariposa, qué felicidad! ¡Mariposa, mariposa, vuela sin parar! ¡Ahora solo hay tres! Tres mariposas están revoloteando Una se elevó y solo dos quedaron ¡Mariposa, mariposa, qué felicidad! ¡Mariposa, mariposa, vuela sin parar! ¡Cielos, ahora solo hay dos! Dos mariposas están tomando el sol Una se elevó y solo una quedó ¡Mariposa, mariposa, qué felicidad! ¡Mariposa, mariposa, vuela sin parar! ¡Ay, solo una mariposa! Una mariposa muy sola se sintió Se fue con las otras y ninguna quedó ¡Mariposa, mariposa, qué felicidad! ¡Mariposa, mariposa, vuela sin parar! ¡También, mariposa, hasta pronto!